Hoy vamos a ver cómo pasar de coordenadas cartesianas a coordenadas polares y viceversa. Cuando tenemos que representar un número en una gráfica, hay veces que normalmente vemos que nos dan dos coordenadas, una X y una Y, que al representarlo en una gráfica, en un eje X y un eje Y, la X me da la distancia horizontal y la Y la distancia vertical. Entonces aquí tengo un punto X1 y 1. Pero otra manera de representar ese mismo punto es dar el ángulo que forma la recta con el eje horizontal y la longitud de esa recta que une el origen con el punto. Estas son las coordenadas cartesianas, estas son las coordenadas polares. Y en ciertas ocasiones conviene usar unas y en ciertas ocasiones conviene usar otras. Vamos a enseñar hoy cómo pasar de unas a otras. El paso de unas a otras es sencillo, si nos acordamos de Pitágoras, esto es Y, esto es X. Entonces la R es fácil de obtener, es raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado. En ángulos tenemos que acordarnos que la tangente del ángulo de teta es Y partido por X. Entonces el ángulo es el arco tangente de Y partido por X, con la tangente a la menos 1, que es como viene la calculadora. Y esto es para pasar de cuando tengo las cartesianas y quiero pasar a polares. Cuando tengo las polares y quiero pasar a cartesianas, simplemente acordarnos que el seno del ángulo es Y partido por R. Entonces la Y es R seno del ángulo y la X es R coseno del ángulo, porque de nuevo seno es Y partido por R y coseno es Y partido por R. Si despejamos, X partido por R. Si despejamos, obtenemos que X es igual a R coseno y igual a R seno. Entonces esa es la manera de pasar, vamos a ver algún ejemplo. Por ejemplo, si queremos, lo fácil es pasar de polares a cartesianas, vamos a ver un ejemplo. Normalmente me lo dan el ángulo en radianes, a veces en grados. Debo dejar la respuesta, si os lo dan en grados, lo dejáis en grados. Si os lo dan en radianes, lo hacéis en radianes, podéis hacerlo pasando el modo de radianes de la calculadora o haciendo el paso de la conversión de un ángulo a otro. ¿Vale? Entonces, me han dado este punto en coordenadas polares y lo quiero pasar a cartesianas. Muy fácil. Para pasar a cartesianas, simplemente quiero encontrar la X, eso es menos 4, por el seno de 2 pi tercios. Y la Y es menos 4, perdona, esta es la Y, y la X, menos 4 por el coseno de 2 pi tercios. ¿Vale? Si calculamos esto, esto me sale 2, porque es menos 4 por menos 1 medio. Y esto me sale 2 raíz de 3, porque es 4 por raíz de 3 partido por 2. ¿Vale? Menos 2 raíz de 3, perdona, porque es menos 4. ¿Vale? Entonces, el punto en coordenadas cartesianas sería menos 2 raíz de 3 y 2. ¿Vale? Esta es la parte sencilla, de pasar de polares a cartesianas, no tienen más dificultades, muy sencilla. La dificultad tiene cuando vamos a pasar de cartesianas a polares, vamos a ver por qué. Vamos a ver un ejemplo sencillo primero. Yo tengo el punto XY que lo tengo en 12, 5. ¿Vale? Bueno, entonces si quiero pasar a polares, tengo que encontrar R, esta es fácil, esto es 12 al cuadrado, más 5 al cuadrado, 144 más 25, la raíz cuadrada, que sale 13. ¿Vale? El ángulo es el narcotangente, la tangente a la menos 1, de 5 partido por 12, y eso sale en grados 22,6. ¿Vale? Como el punto estaba en este cuadrante, pues lo que me da la calculadora, que es 22,6, pues es el ángulo correcto. ¿Vale? Pero en la calculadora, al encontrar el narcotangente, o el tangente a menos 1, solo me va a dar valores entre menos 90 y 90, o entre menos pi medios y pi medios. Claro, eso es menos pi medios y pi medios. ¿Y qué pasa con el resto de cuadrantes? ¿Vale? Pues entonces lo que tengo que hacer es interpretar el resultado que me da la calculadora dependiendo del cuadrante. Vamos a hacer un estudio. Entonces, podéis aprenderos esto, aunque yo recomiendo que mejor lo interpretéis, pero bueno, si este es el cuadrante primero, el 2, el 3 y el 4. En este lo dejo igual, el resultado que me da la calculadora es correcto. El punto está bien. Bueno, si está aquí, va a haber que añadir 180 o pi. Si está aquí, también hay que añadir 180 o pi. Y si está aquí, hay que añadir 360 o 2. ¿Vale? Esto lo podéis aprender de memoria, pero os recomiendo que lo interpretéis y os voy a hacer la interpretación de algún ejercicio para que lo veáis. ¿Vale? Vamos a ver el ejemplo que tenemos, menos 3, 10, como punto. ¿Vale? Este punto, obviamente, está más o menos aquí. ¿Vale? Menos 3, 10. Está en el segundo cuadrante. ¿Vale? Entonces, si queremos encontrar las coordenadas polares, la R es fácil. Menos 3 al cuadrado, más 10 al cuadrado, que es la raíz cuadrada de 109. Y esto te da 10 con 4. ¿Vale? Eso no cambia. El problema es en el ángulo. Cuando hacemos el ángulo, la tangente a la menos 1 de 10 partido por menos 3. ¿Vale? Y eso da menos 73 con 3 grados. Menos 73 con 3 grados es esto. Y nosotros sabemos que está ahí. Entonces, está mal. ¿Vale? Porque lo que queremos obtener es este de aquí. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer va a ser añadir de 180 grados, sumar de 180 grados. Porque entonces va a ser 180 menos este ángulo, que es negativo. Y entonces nos va a dar este, que es el que yo quiero. ¿Vale? Porque yo lo quiero a partir del eje X. Entonces, 180 grados más, menos 73 con 3 grados, me va a dar un ángulo de 106 con 7. ¿Vale? ¿Vale? Que como veis es 90 y un poquito, que es el ángulo que yo quiero. ¿Vale? Entonces ese ángulo es 106 con 7. Por lo tanto, hemos tenido que, como habíamos dicho, sumar de 180, pero de nuevo lo importante es darnos cuenta, si no nos acordamos, que nos está dando este ángulo de aquí, y que yo quiero ese de ahí. Entonces la manera de convertirlo es sumar de 180. ¿Vale? En otro cuadrante, por ejemplo, en el cuarto, vamos a ver otro ejercicio. 5 menos 8, esto está más o menos aquí. ¿Vale? R, si no hacéis, os va a salir raíz cuadrada de 89, 9,4. ¿Vale? Y si calculáis el ángulo con la tangente a la menos 1 de menos... partido por 5, os va a dar menos 58 grados. que parecería que es correcto, pero sería correcto si yo quiero dar este ángulo de aquí. ¿Vale? Y si estamos hablando de números complejos, eso va a ser un resultado válido, porque los números complejos, el ángulo que tienes que dar, tiene que ir entre menos pi y pi. ¿Vale? Tiene que ser menos pi y pi. Pero si quiero dar el ángulo positivo, tengo que sumarle 360 grados. Entonces, porque yo quiero darle ahora este. ¿Vale? Y entonces el ángulo sería 360 grados. Esto es el ángulo que he encontrado ahí. Eso es 360 grados menos 58. Igual a 302. ¿Vale? Y entonces el ángulo desde el eje X en positivo sería el 302. Si puedo dejarlo, ya os digo, en negativo, se puede dar. No hay ningún problema. ¿Vale? El mayor problema está en estos dos cuadrantes, porque voy a obtener o este o este ángulo, y no este o este, que son los que yo quiero. ¿Vale? Entonces, es importante interpretar los resultados en el ángulo y la R se obtiene fácil. Una vez que tenéis cuidado con eso, el resultado es sencillo.